Hola, bienvenidos a la cocina de mamá jose. En esta oportunidad voy a compartir con todos ustedes una rica y deliciosa receta. Chuchitos guatemaltecos. Receta para preparar la masa de chuchitos chapines. Y los ingredientes que voy a necesitar en esta ocasión son los siguientes. Por acá tengo un kilo de masa. Esta masa ya la tengo previamente preparada. La tengo preparada con margarina y sal. Ahora si tú quieres puedes agregarle a tu masa manteca, margarina, lo que sea de tu agrado o aceite, lo que tú tengas en casa. La preparé con margarina y sal. Aquí tengo unas piezas de pollo y tengo unas piezas de carne de cerdo también para hacer surtiditos los chuchitos. Para preparar mi recado tengo por acá, tengo 6 tomates, un pedazo de cebolla, un chile pasa y un chile bebe guaque. También tengo un chile pimiento bien maduro. Y tengo 80 gramos de margarina. Esto me va a servir para sofreír mi recado. Por acá tengo unas tusas. Estas me van a servir para hacer mis chuchitos. Acá en Guatemala se le conocen como tusas o dobladores. Tengo varias acá. Voy a ocupar las necesarias. Bien mis amigos, con todos estos productos e ingredientes que les he presentado, voy a hacer mis chuchitos guatemaltecos. Y los espero en el siguiente paso. Y lo primero que voy a hacer es partir mis tomates. No los voy a partir finamente. Nada más así en cuadro grande porque los voy a poner a cocinar. Y en lo que yo termino aquí de arreglar y partir mis cebolla, mis chiles, te espero en el siguiente paso. Bien, ya tengo mi ollita aquí en la estufa. Aquí tengo mi tomate y los chiles, la cebolla que voy a cocinar para el recado de mis chuchitos. Y le voy a agregar una pizquita de sal. Lo voy a dejar cocinar de 7 a 10 minutos. Nos vemos enseguida. En lo que se coce mi salsa, voy a empezar a hacer mis bolas de masa para mis chuchitos. Y lo voy a hacer de esta manera. Vamos a tantear el tamaño de la bola de masa para que nos quede un chuchito más o menos de este tamaño. Mira. Y ya con su carne y todo, porque la masa hay que tortearla para poder hacer el chuchito. Vamos a hacerlo de esta manera. Ya mis tomates ya están cocidos. Mi salsita va a salir deliciosa. Mira cómo va. En este momento voy a apagar mi estufa y nos vemos en el siguiente paso. En esta ollita tengo derritiendo mi margarina. Aquí en este casito voy a freír las piezas de pollo. Y después le voy a incorporar el recado para que se fría todo junto. Voy a sofreír un poco mi carne. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Porque esto pues le da un sabor diferente a la carne ya preparada para hacer los chuchitos. O bien si tú quieres hacer tamales se puede hacer igual. Voy a esperar a que se selle un poco mi carne y después le voy a agregar el recado. Mi pollo ya está sofreído. Ya está previamente sellado. Como puedes ver ya cambió de color. Entonces ahorita en este momento lo que voy a hacer es agregarle el recado. Que ya lo tengo licuado. Ahorita lo voy a dejar 5 minutos para que la carne agarre el sabor del recadito. Te espero en el siguiente paso. Ya tengo aquí mi recado listo con la masa. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a empezar a echar mis tortillas para hacer mis chuchitos. Porque la masa hay que tortearla. Ahí está ya la tortilla. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que le voy a poner la carne en medio. Aquí en Guatemala así se acostumbra a hacer los chuchos. Vamos cerrándola. Para que el recado no se le vaya a salir. Como te digo si se rompe un poquito no pasa nada. Solo le pones un pedacito de masa. Donde tiene la rajadurita. O sea el ojito y ya. Y lo vamos a colocar dentro de nuestra tusa. O sea el doblador. Así mira. Y partimos una tusa. Así en pedacitos. Esto nos sirve para ir amarrando nuestros chuchos. Aquí tengo ya mi primer chucho. Voy a continuar haciendo los demás. Y te espero en el siguiente paso. Ya tengo por acá mis chuchitos terminados. Ya los terminé de hacer. Y ahorita lo que voy a hacer es que los voy a llevar a mi estufa a cocinar. De 30 a 35 minutos. Por acá en esta hollita tengo agua hirviendo. Y para cocinar los chuchitos a mi me gusta que el agua esté hirviendo. Entonces ya los voy colocando ahí. Para que salgan más rápido. La cocción pues es más rápido. Los voy a ir colocando. Y ahí estamos. Ahorita lo que voy a hacer es tapar la olla. Y esperar de 30 a 35 minutos. Para que mis chuchitos ya estén cocidos. Y te espero en el siguiente paso. Ya pasaron los 35 minutos y mis chuchitos ya están cocidos. Le coloqué un plástico para que se cocieran más o menos como a vapor. Mira. Por acá tengo ya mis chuchitos. Ahorita lo que voy a hacer es emplatarlos. Y te voy a enseñar la forma en que a mí me gusta decorarlos para servirlos. Hay de diferentes formas. Pero cada quien lo hace a su manera. Le vamos a retirar la tusa o el doblador. Vamos a ver cómo nos quedaron estos chuchitos. Uy, qué ricos. Mira. Vamos a ver el otro. Ahí está, mira. Ahora lo que yo hago. Lo decoro con escabeche. Este escabeche me sale muy delicioso. Pues a mi familia le encanta. Y después le pongo su salsita encima. Ahí estamos. El otro chuchito lo voy a decorar con salsa. Así, mira qué rico se ve. Y también le voy a poner. Queso seco molido por encima. Mira qué delicia. También por acá le voy a poner un poquito de queso. Ahorita lo que voy a hacer. Voy a probar el chuchito. A ver cómo me quedó. Mira qué rico. Qué bien esponjadita está la masa. Mira. Y al abrir el chuchito. Mira adentro. Su recado y su carne. Lo vamos a probar. A ver cómo nos quedó. Muy delicioso. Qué recado más rico. De verdad, mis amigos, que los invito a que lo hagan. Que los prueben. Porque realmente es un platillo muy exquisito. Demasiado delicioso. Riquísimo. Muy rico. Bien. Hemos llegado al final de mi video. Recuerda suscribirte a mi canal. Dale dedito arriba. Activa la campanita de notificaciones. Para que así tú seas el primero en recibir mi siguiente video. Como siempre, mamá José te envía un fuerte y cariñoso abrazo.